¿Qué es la justicia? Cuatro años, lamentablemente, acá estamos parada como si fuese el 11 de marzo del 2015. Lamentablemente seguimos sin justicia. Hay un silencio muy importante en la justicia que nos hace mucho ruido a nosotras. Hay muchas cosas que con el correr del tiempo te llama mucho la atención. El silencio que hay. Doy fe que se siga investigando porque ha habido otros ADN. Pero hay ciertas investigaciones que uno duda de por qué no se hace o por qué se hacen de esa forma. ¿Esto lo notan ustedes, amigas de Andrea y la familia también? Sí, 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 en conjunto. En esto hablo porque con respecto a lo que es la parte judicial, de fiscalía, doy muy en contacto con el papá. ¿Cómo todos los años tienen preparado una marcha? Sí, este año no la hacemos el 11 porque es lunes, pero la hacemos el domingo 10 a las 7 de la tarde, desde el Burrito hacia la base del cerro. Y bueno, como siempre le pedimos a la gente, ya pasan cuatro años, quiero que... ya no encuentro palabras para pedirle al pueblo, a la ciudad, que nos acompañe. En realidad es acompañar a Andrea porque ella ya no está y las voces somos nosotros. Y hace cuatro años que esto no se resuelve y ella no tiene su justicia. Y lo que tampoco es consciente la gente es que el asesino o los asesinos, siempre digo él porque uno fue el que... No me gusta usar... Sí, la ADN de Andrea, uno solo. No, no me gusta decirlo. Está en Carlos Paz, eso no hay duda. Puede estar tomando mate con Vox, puede estar en el mismo colectivo, puede estar llevando al chico a la escuela, puede estar... muchas cosas. Entonces, no somos conscientes de esa realidad. Entonces, seamos conscientes, acompañémosla a ella, porque es a ella, no es a nosotros. Y a la vez es a todos nosotros. Para que esto sea justicia, para que esto no vuelva a suceder. Porque si lo hizo una vez, lo puede ser dos, tres... O andó a saber si es la primera vez con Andrea, capaz que esto tiene un antecedente. ¿Les duele la poca convocatoria que hay de la gente todos los años? Es algo que se repite, ¿no? Sí, no sé si la palabra duele, porque como siempre decimos con Maki, estamos más que agradecidas con la gente que siempre nos acompaña. Pero necesitamos que en este cuarto aniversario se levante el pueblo, para que vea la justicia, que el pueblo está con todo esto. Que no es solo Andrea Castano, o sea, a ella le tocó esta vez. Pero, o sea, el pueblo no es consciente de lo que está pasando en esta ciudad. Y de las cosas que se deben tapar. Una de las teorías que se sostenía es que Andrea vio algo que no debía ver. ¿Ustedes también lo piensan así o lo sospechan así? A ver... El parámetro es... Uy, perdón. El parámetro es muy amplio, porque no hay nada. No hay ninguna pista ni nada. Pero con el correr del tiempo, uno que investiga, uno que estudia... Esto no fue al azar. ¿Sí? Y si fue al azar, como más de una vez me lo dice en fiscalía, debe ser alguien muy conocido. ¿Por qué? Porque la escondieron, porque la ropa la plantaron en otro lado. Muchas cosas. Entonces, no sé si ella vio, si estaba con la persona equivocada. Un montón de abanico te puedo abrir. Pero es de Carlos Paz. ¿Los hijos siguen teniendo contacto ustedes como amigas con los hijos de Andrea? ¿Cómo están? No, hemos dispersado un poco. Si no los veo como antes, era normal que con el correr del tiempo, porque yo era amiga de ella, no del papá. Y bueno, pero sí tengo vínculos con la abuela y me mantiene en contacto como están ellos. Lo importante es que estén bien. Y con eso a mí me da mucha tranquilidad. ¿Recordíamos el día y el horario de la marcha? Este domingo, 10 de marzo, a las 19 horas, desde el Burrito hacia la base del cerro Marchamos.